El Paso 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 Esa es condición 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 ¡Gracias! 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 Ahora yo tengo dinero para comprarte Mi cintura Ay, no vuelvo a partir ¿Papi Q? Sí Aunque tú me pidas que no vuelvas ¡Hala el amor de Dios! Con un corazónito de corazón ¡Au! ¡Está aprendiendo! ¡Papi Q! ¡Vamos! ¡Vaso, vaso! ¡Vaso, vaso! ¡Vaso, vaso! ¿El vaso de leche? ¡Vaso, vaso! ¡Vaso, vaso! ¡Quiziente, hermano! ¡Para guatar! ¡Está medido! ¡Está exacto! ¡Vono, vono, vono! ¡Vono, vono, vono! ¡Vono, vono, vono! ¡Vono, vono, vono! ¡Para la mochila! ¡Vono, vono, vono! ¡Vono, vono, vono! ¡Vono, vono! Ya lo he escrito Ya lo he escrito, se olvide Gracias por ver el video ¡Saldete una paloma, de rama en la entrada! ¡Saldete una paloma, de rama en la entrada! ¡Ambudame tu amor, en busca de su amor en que fuera de su lugar! Con tus brazos, con tus brazos, y a ser más grande. Con tus brazos, con tus brazos, y a ser más grande. Con tus brazos, con tus brazos, y a ser más grande. Con tus brazos, con tus brazos, y a ser más grande. Con tus brazos, y a ser más grande.